Revivir una pesadilla, ayer me tocó hablar con una de las viudas de los bomberos que llamó rápidamente cuando vio que estábamos tocando el tema en Argenzuela y nada, con toda esa misma angustia, ¿no? ¿Cómo está la causa hoy, Javier? Bueno, justamente a una semana de haber sido sorteado el Tribunal Oral que va a juzgar a los 18 imputados, tenemos un tándem de imputados que son del gobierno de la ciudad, la agencia gubernamental de control, aquellos que tenían que velar porque este predio justamente no sucediera lo que sucedió, los directivos de la empresa que colaboraron básicamente para que esto sea así y aquel personal externo que, como ustedes decían, nueve veces habría silenciado una alerta de alarma temprano que hizo que los bomberos llegaran bastante más tarde de lo que tenía que haber estado. Claro, esto obviamente es lo que da a entender o por lo menos sospechar de que fue premeditado. Lo de ayer, ¿usted lo relaciona de alguna manera? Sí, no tenemos dudas. No tiene dudas. Nosotros entendemos que esto es un déjà vu de aquello que vivimos en el año 2014 porque justamente llama mucho la atención que la defensa habría presentado la semana anterior un escrito en un predio que tenía que estar custodiado justamente por la policía del gobierno de la ciudad, la comisaría 4D, que tenía una consigna y esa consigna, oh casualidad, desapareció en momentos en que dicen que habría sido vandalizado. Recordemos que cuando en el año 2014 se produce el incendio, la justicia inventaría, pone una faja, clausura el predio y toda vez que tuvieron que ingresar para derratizar o para cualquier maniobra, tenían que pedir autorización judicial. Bueno, así las cosas, se prendió fuego. Se prendió fuego, sí. Javier, ¿cómo estás? Mauro Federico te saluda. ¿Qué tal, Mauro? Es interesante esto que vos decís porque ayer teníamos la duda ¿qué había en este lugar hoy? Y me contabas en estas horas que lo que había allí era material remanente que había quedado del anterior incendio y que estaba bajo custodia también, uno imagina que de la propia Iron Mountain, porque esta denuncia que nosotros mostrábamos ayer presentada por los abogados de la empresa muestran claramente que algo raro estaba pasando con eso, ¿no? Sin lugar a dudas. Recordemos que cuando ellos se presentan a declarar, los mismos directivos dicen nosotros representamos al 95% de las 500 fortunas más grandes del mundo, las 500 compañías más grandes del mundo son clientas nuestras y toda la documentación está allí. En aquel momento de 2014, bancos de primera línea que habían sido en principio investigados por la FIP, la UIF y la Procelac, tenían ahí maniobras, de alguna manera según la acusación, de lavado de dinero y que remanente es lo que quedó en el día de ayer y vamos a ver cuando termine si queda algo de todo ese volumen de documentación que se extraviaron. Ayer lo que me contó también creo que se llamaba Silvia la viuda, ¿no? Silvia. Sí, Silvia Moreno. Silvia, exactamente. Nos contaba además de las amenazas constantes que recibieron y que todavía hoy siguen recibiendo. Sí, nosotros a lo largo de estos nueve años que ha pasado de todo, desde echarnos como querellantes y tuvimos que ir con un recurso ante el máximo tribunal penal de la Nación, la Cámara de Casación, que nos devolvió el carácter de querellantes, hasta que, por ejemplo, cuando había alguna audiencia en donde en aquel momento no era vía suma, era en forma presencial, o casualidad sistemáticamente todos los familiares que tenían que venir a las audiencias que venían de Provincia de Buenos Aires eran parados en controles de tránsito seleccionados en donde se les pedía a la BTB Mata Fuegos y los demoraban. Bueno, una vez que esto ocurrió en forma sistemática y reiterada, decidieron no estar en la Ciudad de Buenos Aires, porque son de Provincia, para tener la audiencia el otro día y venir en transporte público o quedarse cercanos porque era lógico que iban a fallar y que iban a tener controles. Desde eso, amenazas hasta los controles, ha pasado de todo. Ayer también a nosotros nos llegó al toque, estábamos contando lo que estaba sucediendo, nos empezaron a mandar una denuncia previa que se hizo hablando de que el lugar estaba vandalizado, que era peligroso, nadie le daba bola, o sea, también hubo avisos previos sobre lo que finalmente pasó ayer, que podía pasar y pasó. Sí, justamente, y lo que pasó también es la vez anterior, en el 2014 hubo algunos empleados del gobierno de la ciudad que hoy están jubilados, que habían dicho esto de una zona liberada, nosotros veníamos diciendo que esto podría ocurrir, este lugar no se podría haber habilitado jamás, porque primero es un distrito tecnológico supuestamente, de acuerdo a las exenciones impositivas, y nada más lejos de guardar papel con lo que es la tecnología. Desde eso, hasta que fue habilitado, como dice la Fiscalía, en un acuerdo exprés, es purio, porque para habilitar un kiosquito, tarda mucho más de 7 días, y este lugar se habría habilitado en 7 días, y claramente no se podría haber habilitado jamás. Hablame del juicio, Javier, son 18 los imputados que van a estar sentados en el banquillo de los acusados, ¿entre ellos quiénes? Explícame un poco. Tenemos, por un lado, los directivos de la empresa, básicamente, que la imputación es que habrían, digamos, presentado alguna documentación que sería apóclifa respecto de la protección térmica de las columnas. Recordemos que esto era una cáscara vacía, con paredes de 45 centímetros, y que del lado de adentro había un tinglado, cuyas columnas, según la normativa y las intimaciones del gobierno de la ciudad, tendrían que haber sido revestidas con una protección ignífuga. Bueno, la compañía dice y presenta que ya habían sido recubiertas, pero la verdad que esto no fue así, producto del fuego que derritió las columnas. Por el otro lado, tenemos la Agencia Gubernamental de Control, con varios imputados, que son aquellos que tenían que haber ido a controlar, que por normativa, esto se llama criticidad, es un lugar crítico, razón por lo cual, tanto papel requiere inspecciones. Bueno, no tuvo inspecciones desde el momento en que se habilitó allá por el año 2006 hasta el 2014, fue una zona librada. Y después tenemos gente de seguridad y higiene, que había aprobado el plan de contingencia contra incendios, y hasta el vigilador, que fue ese que canceló nueve veces la alarma. Había incluso, me contabas, había materiales que son de algún modo promotores de fuego, o en todo caso vehículos para propagar de manera más rápida el fuego adentro del propio depósito, ¿es así? Por supuesto, nosotros, acá lo curioso es que no se tendió fuego un colegio, y son maestras las que pueden contar lo que pasó. Acá son los bomberos, que son los que más saben de fuego. Y ellos me dicen que el fuego, generalmente, que tienen varios años en su espalda, se produce en forma radial y se propaga con no tanta velocidad ni con tanta virulencia. Acá se encontraron, dentro de las pericias del laboratorio que hicieron, material combusto de, tenía la presencia de acelerantes, aceleradores, que hicieron que en poco tiempo la cantidad de fuego, fíjense lo que está pasando hoy en día, que es un déjà vu de los dos mil catorce, todavía no pueden extinguir la llama. Entonces, imagínense lo que es esto. Ahora, Javier, vos sabés que nos están mandando, yo agradezco mucho a la gente, nos están mandando mucho material, después te lo vamos a pasar, Javier, te lo vamos a pasar a hacer un tema, Mauro. Nos pasan fotos del lugar que se está incendiando ahora. Está igual que antes, una caja arriba de la otra, sucio, no hay ninguna protección, nada. Te lo vamos a mandar, Javier, para que lo tenga. Sí, ya te lo está mandando. Ya te lo está mandando, porque me acaba de llegar a mí, nos llega a nosotros, gente que no conocemos, anónimos, que están escuchando, que estamos tratando el término, nos mandan fotos, que creo que te pueden servir, y videos. No, sin lugar a dudas yo les agradezco, pero ya nos dimos cuenta, se hizo una inspección ocular por el año 2016, 2017, y a poco de caminar ese depósito. Yo ya dije, señor juez, vamos, no, ¿qué hacemos acá? Ah, esto es claramente intencional, a poco que caminábamos, no dábamos cuenta. Yo preguntaba, ¿y estos cables que salen acá de la pared? No, bueno, en realidad lo que sucede, trataban de darnos explicaciones, cuando, por ejemplo, me decían, no, bueno, nosotros en realidad tenemos un sistema, esta compañía es una compañía norteamericana, ¿no? Entonces lo que, digamos, su caballito de batalla, la defensa, es de que nosotros tenemos normas muy superiores a las de la Argentina, y tenemos normas que son claramente superiores y son mucho más protectoras del fuego. Bueno, claramente no lo son, porque en el mundo se ha prendido fuego con esta vez, creo que serían 8 o 9, dos veces en la Argentina, y claramente es inexplicable, porque, por ejemplo, nos trataban de convencer de que la cisterna que tenían era para extinguir no solo ese depósito, sino otros 6 depósitos. A lo que yo le pregunté, perdón, ¿tenía agua? No, agua no había. Ah, ¿y entonces de qué me sirve? Vamos, no, señor juez. Entonces, eso era un poco lo que sucedía, eran todas explicaciones, diciendo, bueno, tenemos este sistema tan sofisticado. Bueno, bárbaro, pero había agua, no, agua no había. Entonces, por más sofisticado que sea el sistema, nos funcionó. Javier, obviamente vamos a seguir de cerca el tema, porque de verdad nos está llegando mucha info, videos, así que vamos a seguir hoy también a la tarde en Argenzuelas tocando el tema. Así que seguramente vamos a seguir hablando. Con todo gusto. Abrazo y gracias. El doctor Javier Morel es abogado de la familia de la víctima de Iron Mountain. Nos está llegando, esto es lo que digo, es real, gente que me manda y que agradezco como nos pasó ayer.